Y vamos a empezar con algo que nos gusta todo, que no puede faltar en ninguna huerta. Y como siempre te digo, esto lo podés hacer en un montón de lugares, en macetas, en contenedores, en cajones, en botellas. Acá la idea es que todo esto lo puedas hacer en casa, sin importar el espacio que tengas. Y te voy a estar hablando ahora, cuando vamos a empezar, van a ser el tema de las lechugas. Además, porque la lechuga es una planta que uno de los principales problemas que vamos a tener es el momento de la siembra. Vamos a empezar desde la semilla, con todos los trasplantes y los consejitos. Acá tengo, estos son todas que no los van a ver acá nomás, nos vamos a ir al microscopio. Cuando uno tiene las plantas de lechuga y las deja que entren en flor, es muy importante conservar toda la semilla que ustedes puedan llegar a producir en casa. Porque esto nos va a estar llevando a tener semillas totalmente adaptadas. Van a ver acá, a lo largo de todo este vivo, que todas las semillas que les voy a mostrar son semillas que las guardo de esta forma. Y al momento de sembrarlas, es cuando las voy a usar. Acá abajo las tenemos todas. Estas son todas las semillitas de lechuga. ¿Por qué les muestro el tema de la semilla de la lechuga así, por el microscopio? Miren ustedes el dedo mío. El tamaño de mi dedo y el tamaño de la semilla. Esto es muy importante. Al momento cuando hacemos la siembra, hay que hacerlo súper superficial. Tiene que quedar muy muy superficial, porque es acá el momento en donde se puede fallar y es el punto clave para que o funcione o las semillas nunca salgan de la tierra. Almácigos. ¿Dónde vamos a hacer los almácigos? En este caso, tengo las botellas. A más alto el almácigo, le vamos a hacer más perforaciones por los costados, porque lo que necesitamos nosotros es que se mantenga bien aireada toda la parte de abajo del almácigo, porque lo que no queremos lograr es que se nos produzca el dumping off. Es un complejo de hongos que crecen, por lo general, en los almácigos. Y si nosotros tenemos almácigos con mucha humedad y mucha humedad, esto va a hacer que crezcan y terminan atacando a toda la base de las plantitas. Por ejemplo, en este caso, las lechugas suelen atacar mucho a las albahacas, que eso vamos a ver hoy cómo solucionarlo. Y si no, por ejemplo, lo que me trae muy buenos resultados son estos cajoncitos de madera que los armas así, o sea, un clavo en cada lado. Les dejo estos espacios y esto lo que me permite es tener también una buena aireación. Recuerden siempre que una planta, y más que nada cuando están haciendo, es una planta súper débil. Vamos a tener unas raíces súper pequeñitas y todo esto nos va a llevar a que si esa raíz, que la tenemos prácticamente del tamaño de un alfiler, de una aguja, está muy encharcado, esa raíz no va a respirar. Y como siempre, o sea, un ejemplo que doy para entender cómo funciona esta raíz, imagínense que a ustedes o a nosotros mismos ponemos la cabeza abajo del agua, no podemos respirar. Si a la planta la llenamos con un sustrato que retiene mucha agua, que se encharca, es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros cuando ponemos la cabeza abajo del agua. No podemos respirar y si una semilla que recién largó toda la raíz está con exceso de agua y totalmente encharcada, esa raíz se muere. Y una planta que tuvo exceso de agua es una planta que es difícil de recuperar. Como siempre digo también, es más fácil recuperar una planta de una sequía que una planta totalmente encharcada. Y me voy al tema de la siembra. Lo ideal es, acá uso estas bandejitas, bueno, como te mostraba recién, vamos a poner el sustrato. El sustrato, que sea un sustrato que ustedes lo rean y absorbe enseguida agua, que no tenga muchos restos de materia que sea muy gruesa, porque acá vamos a tener semillas muy pequeñitas. Acá tengo el dedo. Las tiro así bien por arriba. Van a ver muchas veces en los videos que las siembro directamente con la flor seca, así como las guardo. Y después, fíjense lo que le pongo de tierra. Si tengo restos de maderita, esto queda afuera. Así como está, es como la planta va a quedar para regarlo después. Así. Ese almacido que acabamos de preparar, tenemos dos opciones y hay que tener en cuenta algo muy importante. Fíjense cómo empezó a chorrear agua. Ahora me voy a mojar todo acá. No, pero eso es importante, que chorree el agua, porque eso me indica que es un sustrato que es bien permeable. Lo acabé de regar y ya está con el agua cayendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esto, como les digo, va en regla general para todo lo que vamos a ver, excepto los zapallos y todas las semillas más grandes. ¿Este almacido? Si no tenemos tiempo de estar controlándolo, por ejemplo, yo esto lo regué así, ahora lo voy a dejar en un lugar que esté bien iluminado, para esta época a fines de invierno, no, cualquier lugar que tengamos afuera que le dé buen sol, nos viene espectacular. Pero ¿qué problema vamos a tener acá? Que si nosotros, por ejemplo, lo preparamos hoy, lunes a la tarde, y lo dejamos afuera ya para que mañana le dé el sol a la mañana, nos vamos a trabajar. Y, por ejemplo, ponele que por casualidad vino un viento muy fuerte, porque el sol todavía no tiene tanta energía como para evaporar el agua, pero esto lo dejamos, al primer o segundo día no va a pasar nada. Pero si, por ejemplo, lo volvimos a regar pasado mañana y las semillas empezaron a germinar, y hubo una mañana que vino ese viento bien fuerte que nos secó toda la parte de arriba, nos puede hacer deshidratar todas las semillas. Entonces, una recomendación que te voy a dar, si no lo podés estar controlando todos los días, una bolsa de nylon nomás, y la dejas así nomás doblada, de manera que tenga un poco de aireación, y a eso lo dejas sin volver a regarlo, porque eso va a conservar mucha humedad. Esa es la forma, no solamente para ahorrar agua, sino también por si te olvidás, o por ahí tal vez no tenés tiempo, para evitar que estas plantitas se nos terminen muriendo cuando germinan. Una vez que todo esto empezó a germinar, es el momento ideal, y nos vamos ahora a la mejor parte de todas, en donde vamos a empezar a ver que esta lechuga, y así como la ves acá en el video, es una lechuga que podemos tener este gran problema, y esto no solamente le puede suceder a la lechuga, sino que también a cualquier planta que estemos sembrando, que tenga las semillitas muy pequeñitas, que vemos que quedan enterradas bajo la tierra, y como son plantitas muy débiles, no pueden salir. En este caso la recomendación es una botellita de gaseosa, la perforás bien, y así lo vas a mantener con un riego muy finito, lo más finito posible hay que hacer los agujeritos. De esta forma corremos toda esa tierra, y dejamos que todas las semillitas que no tenían la fuerza necesaria, empiecen a salir, y este es uno de los grandes secretos para cuando hacemos los almácigos, porque si no empiezan a fotosintetizar, cuando germinaron, esas semillitas se deterioran totalmente. Y estas que ves acá ahora, fíjate que es una lechuga morada, que es justamente uno de estos almácigos que tengo acá, que ahora lo vamos a ver, están totalmente muy amarillas. Cuando lo ves de esta forma, la opción más rápida para mejorar todo este almácigo, es llevarlo al sol directo. Así como lo ves, no importa si se alargaron mucho, lo llevas al sol directo, y ahora te voy a mostrar acá abajo el resultado, después de unos días, de dejarlo totalmente con mucho sol. Porque estas son plantas que necesitan enseguida fotosintetizar para activarse. Y así como lo ves que por ahí tal vez, toda esa parte desde los cotiledones hacia abajo parece muy grande, esto después con el tiempo se va a terminar recuperando y vamos a terminar logrando tener estas plantas. Cuando le damos el sol, lo que logramos es que empiecen a fotosintetizar. En este caso, como es una lechuga oscura morada, enseguida se torna de color así bien oscuro. Y este almácigo que está acá, lo traje exclusivamente a propósito, porque quiero que vean algo. Son todas semillas estas originadas acá en casa y miramos lo que tenemos acá. Una planta que no la duplica, no sé, la multiplica por 10, por 15 veces a todo el resto. Esto es lo bueno de tener nosotros en casa y hacer la siembra de nuestras propias semillas porque vamos a empezar a notar, y es la mirada biológica que tenemos que tener en cuenta, que siempre, como hacemos todo a partir de semilla y tenemos cruza con estas lechugas, cuando detectamos estas lechugas de este tipo, esta lechuga en específico la aislamos en la huerta para volver a sacarle semillas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos genética que está acelerando mucho más toda la producción en casa. Fíjate la diferencia. Esto quiere decir que cuando yo saque semillas de acá, el día de mañana, cuando las volvamos a sembrar, sean plantas mucho más grandes y esto es muy importante porque todo lo que nos acelere a nosotros en la huerta, no solamente el crecimiento, que sea más rápido, sino el tamaño, eso es una gran ventaja. Y acá en casa, por ejemplo, la huerta que les muestro es una huerta que la tengo desde que estamos acá en el 2007. Es una huerta que fue totalmente selectiva a partir de semillas. Me gusta mucho la producción de semillas e ir haciendo mejoramientos. El mejoramiento estilo Mendel, pero que lo hagamos en la huerta y este año lo vamos a ver. Les voy a adelantar ya porque lo estoy preparando todo. Es un video que va a ser un poquito largo, pero vamos a trabajar con cebollas de distintos colores para hacer autopolinizaciones, polinizaciones cruzadas y generar nuestras propias cebollas que van a ser únicas porque vamos a hacer cruzas ahí hasta algo impresionante. Pero todo esto se los digo porque ustedes, esta lechuga grande que está acá la ponen en una maceta, la dejan exclusivamente en toda la primera etapa de la lechuga, la podemos ir consumiendo todas estas hojas hasta que empecemos a ver que cuando en el centro la lechuga empieza a crecer hacia arriba y van a ver que es algo que se destapa totalmente rápido y más que nada en esta época del año que empezó a aumentar el fotoperiodo y la temperatura, se empieza a alargar y todas estas lechugas que son dulces es automáticamente cuando ustedes empiezan a comer la hoja y la sienten amarga o sí, más que nada amarga, empieza a tener como si fuera una leche y se cada vez intensifica más es porque la planta entra en floración y es una señal que la lechuga hace porque cuando crecía en estado en campo, por ejemplo, cualquiera de estas familias, la planta aumenta ese amargo en la hoja porque, por ejemplo, si en el campo venía una vaca, que la vaca tiene un paladar muy, muy selectivo, ella detecta enseguida con la lengua y saborea muy bien cada pasto que come y cuando detecta que le agarra el gusto amargo, ya dejan de comerla. Naturalmente, eso es una ventaja evolutiva porque nos está diciendo que está entrando en floración. La planta busca defenderse de alguna forma para que no venga Martín y se la termine comiendo esta lechuga. Entonces, es ahí cuando las dejas que se vayan en semilla, larga la florcita y guardamos después esa semilla. Acá en el canal hay muchos videos sobre cómo sacar semilla de las plantas. Para toda la gente nueva, todos los suscriptores y suscriptoras nuevos, directamente pongan semilla, lechuga, miradas biológicas. Siempre el tema y miradas biológicas acá en YouTube y les van a aparecer todos los videos. Esto en cuanto a la lechuga, que es algo que en casa, por ejemplo, no puede faltar porque yo tengo que tener lechuga por todos lados para poder comer. Bueno, y ese es el secreto. Una siembra bien superficial, cuando ya las tenemos de este tamaño, las vamos a trasplantar. El truquito que les mostré el otro día en el recorrido que hice por la huerta, el doble trasplante, que sería de acá, la trasplantamos a un lugar para separarlas y después les volvemos a hacer un trasplante. Eso estimula mucho el desarrollo de todas las raíces porque se van cortando. Es un método que se usa mucho para los bonsai y nosotros acá en la lechuga los usamos y es impresionante cómo aumentan de tamaño. Que le dé la mayor cantidad de luz posible si vivís en un lugar donde tenés sombra. Bueno, en la sombra más clara que tengas, ponés ahí las plantas de lechuga, pero siempre a donde mayor luz tengamos es mucho mejor porque necesitamos que esto fotosintetice y aumente mucho mucho el tamaño de hojas. Las vamos a cosechar siempre las hojas más grandes y hacia el centro. Cuando entren en floración, si querés dejar alguna planta para floración, vamos a dejar de sacar las hojas y se las vamos a dejar todas que crezcan hacia arriba y a medida que se eleva la hoja se hace más pequeñita hasta que larga las flores, se poliniza y ahí ya tenemos después las semillas. Les mando un saludo grande. ¡Chau!